Yo Yo Que te hice tanto daño Tú Que me quisiste tanto Yo Que jugaba contigo Tú Que te creías de mí Ahora Que caro he pagado Sufro Por tonto Y más merezco Hoy Que valoro Las cosas Te ruego Perdóname Quédate 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 Conmigo No te vayas No te vayas Amor mío Quédate 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 Conmigo No te vayas No me dejes Amor 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 Ahora que caro he pagado, sufro por tonto y más merezco Hoy que valoro las cosas, te ruego perdóname Sí, amor, me arrepiento, te quiero, bien seguro lo siento Prometo hacerte feliz, sí, muy feliz Quédate, quédate, quédate conmigo No te vayas, no te vayas amor mío Quédate, quédate, quédate conmigo No te vayas, no me dejes amor Quédate, quédate, quédate conmigo No te vayas, no te vayas amor mío Quédate, quédate, quédate conmigo No te vayas, no me dejes amor Quédate, quédate, quédate Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Quédate, quédate